Vengo a contar sobre un chico espectacular, él apenas tiene ocho años, pero ha viajado, escuchen, a Australia, a Brasil, a Panamá y a otros países, gracias a su habilidad por un videojuego. A ver, les hemos contado aquí en Noticias Cuatro Visión un montón de veces de pequeños salvadoreños que han destacado en los estudios, en los deportes, en el arte, pero esta vez les traemos la historia de un salvadoreñito que ha puesto en alto el nombre de nuestro país a través de un videojuego, contanos por favor. Correcto, se trata de Ángel, un chico que sale del cuadrado, les voy a contar mi experiencia a la hora de hacer este reportaje, pues llegamos con mi compañero camarógrafo y la verdad que cuando me dijeron que era un niño que era campeón latinoamericano en videojuego, yo pensé que era un adolescente, pensaba encontrarme con un chico de 11, 13 años, me encontré con Angelito de ocho años, un chico que te cuento, Alex, él es un poco tímido, él es de muy pocas palabras, pero con una agilidad mental increíble. De hecho, su padre me dice que el juego le ha ayudado a poder concretizar sus emociones, o sea, el niño ya no se frustra si pierde y él puede manejar sus emociones correctamente y le ha ayudado también en habilidad matemática, en la toma de decisiones rápidas, porque es un juego de estrategia. ¿De qué juego estamos hablando? Nos lo cuenta Jessica en el reportaje a continuación. Ok. De muy pocas palabras, pero con una gran agilidad mental, así es Ángel Rodríguez, un pequeño de ocho años que ha logrado llegar muy alto y representar a nuestro país en una competencia internacional que reúne solo a expertos en un videojuego. El Pokémon Company tiene una especie de... se llama Play Pokémon. Es como una división, juego organizado Pokémon. Entonces ellos organizan un campeonato mundial que generalmente lo realizan en Estados Unidos, aunque este año 2020 va a ser en Londres, y organizan cuatro campeonatos internacionales divididos por región. Comenzando la temporada en la región, los jugadores empiezan a participar en torneos locales. También la compañía Pokémon habilita el espacio para que personas de todo el mundo puedan registrarse. Hay un proceso de aprendizaje para ser organizador de eventos, juez, etc. Entonces aquí en el país hay una comunidad de jugadores que son los encargados de organizar los torneos locales, y así en cada país. Y precisamente por esa razón, Ángel tuvo que ganarse su lugar a nivel nacional e incluso regional para poder ir este año a Brasil, donde obtuvo el mayor puntaje de su categoría, y enfrentándose a decenas de niños entre los 6 y 11 años. Lo dividen por categorías, entonces él ha ganado la categoría junior. Hay una tabla de posiciones en la región latinoamericana, que van invitados a participar al torneo los primeros 4 de toda la región. Pero Brasil no ha sido su única experiencia fuera de nuestras fronteras. Su habilidad y amor por este juego le ha abierto puertas también para viajar a Estados Unidos, Panamá e incluso a Australia. Grandes vivencias que nunca olvidará. Y contrario a lo que muchos puedan pensar, los padres de Ángel resaltan que el pequeño no vive solo detrás de una pantalla. Es más, destacan que es un niño integral que va muy bien en sus estudios, sobre todo en matemáticas, y que también juega fútbol y ajedrez, donde también ha logrado obtener medallas. Deporte que desde muy corta edad lo hizo muy hábil para pensar. No pasa jugando como muchos podrán pensar, tantas horas al día. Quizás jugará en algún momento en la tarde al venir del colegio, un rato, una hora, o de repente un día, fin de semana, sí podrá pasar una tos o tres horas jugando. Y así va, ¿verdad? O días que no juega. O sea, no es un entrenamiento así riguroso a nivel, por decirlo así, deportivo. Pero sí, esa es la idea de Pokémon, que no sean como algo muy exigente, sino que sea una diversión, y que en la diversión las personas vayan desarrollando sus habilidades. Es un juego que para mí potencia las habilidades de toma de decisiones, de pensamiento lógico, de estrategia. O sea, si se canaliza bien, creo yo que es una buena herramienta para que puedan desarrollarse su pensamiento lógico. Ángel es muy independiente, él es muy disciplinado, y sigue las órdenes tal cual se las damos. Entonces, gracias a Dios no ha habido interferencia con su rendimiento académico. Nosotros nos fijamos que a él le gusta el juego, entonces, como apoyarlo en las actividades que le gustan. No es únicamente ese juego el que practica. O sea, él practica otro tipo de deportes físicos, ajedrez. O sea, realmente es muy integral en cuanto a sus actividades. Entonces, por eso no lo limitamos, simplemente le establecemos como un horario para que él aprenda a entender que la vida no es solo el juego. Entonces, que tiene que llevar como una disciplina. Disciplina que le ayudará en un futuro, ya que su madre destaca que a través del juego ha logrado además de los viajes y conocer otras culturas, a tener mayor autocontrol, algo que le servirá para toda su vida. Él es un poquito tímido, entonces gracias al juego le ha ayudado mucho a aprender a socializar, a tomar decisiones, a resolver problemas de manera más práctica. Incluso no hay frustración cuando él pierde en alguna jugada. Él ha aprendido a perder y a ganar de manera apropiada. Sin duda, Ángel es un niño que ha logrado posicionar a nuestro país en este mundo donde la gran mayoría de expertos provienen de naciones más desarrolladas. Una era digital al que cada día se suman miles de personas. Con imágenes de Edwin Linares, Jessica Ceremeño, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias!